Continuando con la conmemoración del 25N, les invito a ver los videos que estoy realizando para esto. Tal vez muchas personas no saben lo que es o lo que sucede, por qué esta fecha es tan importante, así que les quiero contar. El 25 de noviembre es el Día Internacional en Contra de la Violencia hacia la Mujer o de Género y queremos seguir conmemorando y reflexionando sobre los casos de violencia de género en Latinoamérica. Antes de iniciar con los casos te voy a contar la razón de por qué se escogió este día y cómo se originó. Este día se originó por el cruel asesinato en 1960, un 25 de noviembre, de las hermanas Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres de República Dominicana, opositores de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Es por eso que cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencia hacia la Mujer. La lucha ha sido constante en varios países contra todos los tipos de violencias que han sido ejercidas hacia las mujeres. En Argentina, el caso de Marita Verón marcó un antes y un después en la lucha de la trata de personas en este país. Este año, el 3 de abril, se cumplieron 20 años de la desaparición forzada de María de Los Ángeles Verón por una red de trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia de Tucumán. Acompañado a esto han sido 20 años en que su mamá, Susana Trimarco, no se ha dado por vencida en la lucha y búsqueda de su hija. Y fue ella quien puso en el ojo público uno de los delitos más graves hacia la dignidad humana. Gracias a su lucha es que se hicieron muchos allanamientos a prostíbulos, de los cuales lograron rescatar numerosas víctimas de este delito. Pero desafortunadamente, al sol de hoy, Marita no ha aparecido. Pero la búsqueda por parte de su madre no parará. Este año, Red Solidaria en Argentina indica que por lo menos 140 mujeres han sido víctimas de desaparición. Así que la lucha sigue. Y nos duele mucho contar esto, pero lastimosamente este tipo de violencias la sufren muchas mujeres y niñas de todas las edades. Caso número 2. En México, Fátima Cecilia, una pequeña de apenas 7 años, fue raptada el 11 de febrero del 2020, cuando salía del colegio en un pueblito de México. Ella estaba esperando a que su mamá la recogiera, y por alguna razón su mamá se retrasó. Pero una mujer, Gladys Joana Cruz, se la llevó bajo engaños y se la entregó a su pareja, Mario Alberto Reyes, para que abusara sexualmente de ella. El cuerpo de la niña fue encontrado en un terreno baldío gracias a una denuncia ciudadana, ubicado a unos 3 kilómetros de la escuela, cuatro días después de que familiares y vecinos empezaran a buscarla. Pero desafortunadamente este es otro caso que tiene una cadena de negligencias por parte de las autoridades, y nuevamente el gobierno fallándoles con su actuar a las mujeres. Otro crimen que también se pudo evitar. Lastimosamente, este año 2022, el asesinato de niñas y adolescentes han aumentado un 14% en México, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En Perú, para el año 2018, 7 de cada 10 mujeres habrían sido víctimas de violencia psicológica, físicas o sexuales en el país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lo peor de esto es que sin importar el país, la ubicación, etc., estos crímenes son cometidos en su gran mayoría por personas cercanas a la víctima. Caso número 3. A.B. Agreda. Fue una mujer quien iba en un autobús por Lima, cuando un compañero de trabajo quien estaba obsesionado por ella, se subió al bus, la roció en gasolina y luego le prendió fuego. Parecía una escena sacada de una película de terror, pero sí pasó. Y lastimosamente ella tampoco pudo sobrevivir a este ataque. Estos son casos de Latinoamérica que estoy tratando de poner nuevamente en la voz, porque no es justo que las olvidemos. Si no conocías estos casos, déjamelo abajo en los comentarios. Caso número 4. Ingrid Escamilla. Tenía 25 años y el 9 de febrero del 2020, antes de pandemia, su pareja Eric Robledo, con quien llevaba 5 años de relación y hasta vivían juntos, la asesinó en su casa luego de que ella le hizo un reclamo por estar tomando. Démonos cuenta que a veces, aunque llevemos mucho tiempo con una persona, no siempre las conocemos. Y es que me parece ilógico matar a alguien simplemente por hacerle un reclamo. Pero aparte de este crimen espantoso, las imágenes de su cadáver fueron difundidas en medios y hasta en redes sociales. Y hay que aclarar que este tipo ya tenía una denuncia por maltrato por parte de su ex esposa. Aquí cabe aclarar que, por favor, denunciemos siempre, porque podemos salvarle la vida a otras mujeres. Este tipo, después de haber cometido el crimen, adivinen qué hizo. Llamó a su ex esposa a contarle que había matado a Ingrid, en lo que ella no dudó y lo denunció con la policía. Este tipo, por lo menos, recibió la máxima condena en México. 70 años de prisión. Aparte, en este caso también fue detenido un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Allá en Ciudad de México, él fue acusado por haber filtrado las imágenes. El Congreso en Ciudad de México modificó el artículo 293 del Código Penal para castigar con prisión a los servidores públicos que difundan o revelen imágenes o información de las carpetas de investigación a su cargo. Esta modificación fue nombrada Ley Ingrid. Lastimosamente, la violencia feminicida está presente a lo largo de la vida de muchas mujeres. Y muchas veces se hace más intensa en la edad, miren, lo voy a poner así, reproductiva de las mujeres. Es decir, en esas edades donde es más fácil sexualizarlas. Y bueno, ni hablar de todo lo que desencadenó la pandemia en casos de violencia. Debido a todas las restricciones, las mujeres quedaron encerradas con su victimario. Es decir, con sus agresores. Este año 2022, en la noche del 8 y 9 de abril, desapareció Devany Escobar, una joven de 18 años que fue muy conocida por la imagen que quedó sola, abandonada en la carretera. Y después de estar casi dos semanas desaparecida, y luego apareció muerta en una cisterna, es decir, en una piscina, en un motel en Nuevo León, México. Según la necropsia, murió de asfixia por sofocación. Por supuesto, su familia y muchas personas difieren de esto. Este caso se convirtió en uno de los más conocidos de esta epidemia de violencia contra mujeres y feminicidios en México. Y por supuesto va más allá de lo que hicieron las amigas, si la ayudaron, si no la ayudaron, si la dejaron sola o no. Esto es un caso de feminicidio que no tuvo respuesta, no hay un culpable. Y también aquí hay mucha negligencia de las autoridades. De hecho, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que los discursos de odio también se esconden en el humor. Y esto lo digo porque hace poco salió un discurso horrible del comediante mexicano Platanito. Yo me pregunto, o es más, preguntémonos, ¿será que estas personas entienden que hablar de una desgracia no es libertad de expresión? Déjame en los comentarios si quieres que haga un vídeo específico hablando sobre las diferencias del humor y la libertad de expresión. ¿Y cómo se esconde el machismo y la misoginia detrás de estos chistecitos? El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe indica que las tasas más elevadas de feminicidio para el 2020 se registraron en Honduras, República Dominicana y El Salvador. Seguidos por Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay, Guatemala, Puerto Rico y Paraguay. Según la ONU, la inestabilidad social y económica provocada por la pandemia del COVID aumentó también el riesgo de matrimonio infantil, mutilación genital femenina y trata de personas. Y por último, quiero cerrar con este caso. ¿Has escuchado la frase, sin mi consentimiento, no es tu contenido? Esta es una de las frases más dichas por Olimpia Coral Melo, activista y líder mexicana, quien desafortunadamente fue víctima de su expareja, quien divulgó un vídeo íntimo sexual sin su consentimiento. Pero que a pesar de esto y gracias a esto, ella logró que se creara la ley Olimpia, una reforma legal que impone hasta seis años por difundir imágenes de contenido sexual e íntimo sin el consentimiento de la persona implicada. Y está aprobada desde enero del 2020, la cual busca proteger y dar acompañamiento a mujeres que viven violencia digital. Y sí, esto también existe. Después de todos estos casos, después de que realmente no estamos exagerando, que en serio estamos en riesgo constantemente, ¿qué podrían hacer los gobiernos? Una opción podría ser aumentar los recursos para líneas de atención, refugios y otros servicios que protegen a las mujeres. También hacer campañas de sensibilización, garantizar independencia económica de las mujeres, proteger de la violencia de género a las lideresas y muchísimas otras acciones. Es más, aquí también podríamos incluir educación sexual integral. Todas estas historias siempre han existido por desgracia, pero no por eso deben seguir ocurriendo. Y ahora, gracias a las redes sociales, podemos darles un rostro y un nombre a esto, que para el Estado no somos un número, somos personas, somos seres humanos, somos seres humanas. Esto que está pasando a las mujeres es doloroso, es inconstitucional. Y si se dan cuenta, es algo que en muchas ocasiones se pudo haber prevenido. Porque no son casos aislados, son violencias que suceden a diario. Estamos en emergencia por violencia de género. Te pregunto, ¿de verdad crees que estamos exagerando? ¿Acaso no estamos seguras en ningún lado? Ni una menos. No las vamos a olvidar. 25N, Día en contra de la violencia de género. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya.